Si ha hablado del papá y del talo Si ha hablado del Dios y el medio entiende Si ha criticado hasta los perros Que queda malabra y del talo Si ha comentado del papá y del talo De la comida sana o la poquete Si ha criticado hasta los perros Que queda malabra y del talo Hay gente para el país de del talo Que no puede quedar sin ti Tiene la voz cambiante y no te doras Dice sencillamente lo diferente Hay gente, caramba, hay gente Si es un teoría incontruente Que ha decidido en clase lo he golpeado Si la necesidad de ser valiente Que ha decidido en clase lo he golpeado Si la necesidad de ser valiente Si se trata malabra y del talo Si es un filmmaker ¡Gracias!